¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será de cómo obtener las nuevas recompensas de reinicio a un amigo. Bueno, este pequeño evento será de que juegues lógicamente con un amigo, pero es un amigo que dejó de jugar ya sea dos meses o más. En eso, si tienes un amigo que no ha jugado dos meses o más, obtendrás 100 puntos con tu amigo en tu primera partida. Pero si no tienes, no te preocupes, ya que en la página de reinicio a un amigo dice que puedes elegir a cualquiera de tus amigos, pero eso sí, obtendrás 10 puntos con tu amigo en cada partida. Para participar en este evento tienes que ingresar a tu cuenta en la página que te dejaré en la descripción del video. Bueno, te mandará la primera página de Epic Games que te aparecerá algunas instrucciones de cómo se obtendrá esta recompensa. Tú le darás en donde dice diríganse al sitio web de reinicio a un amigo, que está en la pantalla. Pero antes, tienes 10 segundos en darle en el botón rojo de suscribirte. Con eso ayudarías al prójimo y te haría caso el amor de tu vida. Y ahora sí, sigamos con el video. Bueno, les abrirá otra página y en esta página tendrá que iniciar sesión como si fuera la página de Epic Games, ya sea con tu cuenta de Epic Games o otras plataformas. En mi caso será de Epic Games. Bueno, una vez que estamos aquí ya pondrán a sus amigos que quieran jugar y una vez que esté hecho les dará un enlace. Este enlace se lo darán a su amigo, para que él entre en ese link y pueda confirmar que jugará contigo, para que así se active el desafío y así podrán conseguir las recompensas. ¿Cuándo finalice este pequeño evento? Esto terminará el 26 de abril de este mes. ¿Y cuándo comienza? Esto comienza el día de hoy, así que aprovechen en conseguir estas recompensas. Y bueno gente, eso sería todo. Si te gustó me apoyarías muchísimo con una suscripción para el canal, es gratis, solo tienes que apretar ese botón rojo y automáticamente ya me estarías apoyando. Te cuidas, te bañas, chao. ¡Gracias!